En el día de hoy en su tienda Disprocosta le venimos a presentar estos espectaculares camionetas BMW unas camionetas de cuatro potentes motores, llantas de caucho todoterreno suspensión en las cuatro ruedas, miren, cojinería de cuero acolchada de lujo las puertas abren arriba tipo Lamborghini para que el niño pueda subir y bajar cómodamente vienen estos dos hermosos colores en pintura metalizada, azul rey brillante y rojo vinotinto brillante, espectacular viene con función de control remoto para padres y se puede manejar por el celular lo vamos a poner también a bailar, miren, tienen una función de baile o mecedor los vamos a manejar con el celular miren la fuerza que tiene, un potente cuatro motores marcha adelante y hacia atrás y lo tenemos que manejar también con el celular y mediante esta aplicación lo podemos mover por el celular miren la cara conduce con su celular mediante una app espectaculares camionetas 12 voltios cuatro motores, llantas de caucho, cojinería de cuero 4x4 disponibles en su tienda Disprocon que se pueden mover el celular, que se pueden moverme la puerta, que se puede mover por el celular